Bueno, primero, buenas tardes a todos. Es para mí un gusto compartir este panel con Emanuel. Le quiero agradecer en particular a Rafael, que es amigo de hace muchos años, que haya tenido la amabilidad de invitarme y a todos ustedes para compartir algunas reflexiones. Yo lo que voy a hacer es primero invertir unos pocos minutos en tratar de contar dónde estaba parada la economía, porque en particular hay alguna cuestión que nos ayuda a entender un poco, en particular, el comportamiento del Banco Central en la primera parte de las turbulencias cambiarias. Después voy a tratar de mirar dónde a mi juicio estaba la vulnerabilidad de la economía argentina, o del programa económico del gobierno, qué es lo que se complicó, qué es lo que le salió mal al gobierno en su estrategia. Y después voy a tratar de elaborar al final qué es lo que... el acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que el gobierno ha elegido como forma de financiar lo que le resta del mandato al presidente Macri. Entonces esa es un poquito la agenda de la presentación. Algunas diapositivas por ahí las voy a pasar medio rápido para tratar de estar en el tiempo. Entonces, la primera cuestión es cómo estaba la actividad económica. Esto, muy rápido, la economía, si ustedes se fijan, esto es el dato del INDEC desestacionalizado, había tenido una recuperación muy importante después de la crisis del 2008-2009, después en el segundo mandato de la presidenta Kirchner, la economía oscila alrededor de un nivel del año 2011, pero le cuesta crecer. Eso en parte se explica porque el contexto externo, que era muy favorable para nosotros, vino de favorable, cayó el precio de la soja, Brasil se metió en recesión, en parte yo creo por algunos problemas de la política económica del gobierno anterior, pero para concentrarnos en lo actual, la economía, cuando entra Macri, toma el poder a final del año 2015, la economía ya estaba en declinación, continúa declinando hasta mediados del año 2016, y desde ahí inuncia una recuperación a un ritmo de 3-4% por año. Una recuperación que en realidad, si ustedes miran ahí al final, en la serie se frena un poco en febrero y marzo, en parte porque se empiezan a sentir los efectos de la sequía, la estimación de pérdida de cosecha ya anda por 30 millones de toneladas, y eso más allá de que el grueso de la cosecha gruesa se va levantando en este segundo trimestre, hay cosas que empiezan a sentirse antes, y en parte han influido en los datos de marzo. Siguiente cuestión, en realidad esto está a tono con este freno de la economía, y lo que vamos a ver después es una aceleración de la tasa de inflación, están detrás de una caída en la popularidad del gobierno, de una caída en la confianza del consumidor, este es un crecimiento que no entusiasma mucho, y no entusiasma mucho en parte en este momento, porque como vamos a ver es un crecimiento más liderado por la inversión, no tanto por el consumo, y además el consumidor en esta primera parte del año está sufriendo los efectos de la aceleración de la inflación, que ahora se las voy a mostrar en un ratito. La línea verde es la línea de confianza del consumidor, que mira la Universidad de Itela, falta el dato de mayo porque todavía no salió, la otra es la confianza de la gente en el gobierno, que es una medida de la popularidad del presidente, fíjense ahí al final la suba que hubo después de la elección de octubre, donde obviamente ambos indicadores se van para arriba, pero a partir de ahí hay un deterioro bastante importante, que ese nivel de la línea verde es más o menos consistente con un consumo que se para. Y esto tiene que ver a mi juicio con la aceleración de la inflación. Esto, la línea verde, es previa a las turbulencias cambiarias, pues son datos relevados a principios de abril, y la otra es datos relevados a principios de mayo, y ahí está un poquito más contaminada por esta turbulencia cambiaria. Vamos a la siguiente. Bueno, este en parte es un crecimiento que no entusiasma porque la inversión ha liderado este proceso de crecimiento. Ahí está medida en porcentajes del PBI, el dato es, el año, el total, la línea azul es el total de la inversión, ese total de la inversión está prácticamente en los máximos que tuvo el gobierno anterior, pero en un contexto que es más desfavorable para la Argentina. Y ha habido una recuperación ahí, tanto en la inversión en maquinaria y equipo como en construcción. Esto está medido a precios constantes, y lo medido a precios corrientes es distinta la mezcla de la inversión, pero bueno, no quiero aburrirlo con tecnicismos. Pero de todas maneras, esto es más sostenible en el mediano y largo plazo, que el crecimiento esté liderado por la inversión, pero en el corto plazo entusiasma menos. Entonces uno tiene, además, como vamos a ver ahora, una aceleración de la inflación, y uno puede explicar un poco el mal humor que había previo a esta crisis cambiada. Vamos a la siguiente. Bueno, acá es donde está la... Pero yo diría, en actividad uno tenía un comportamiento razonable de la economía hasta febrero-marzo, influido por la sequía. Si ustedes me hubieran preguntado a mí, antes de estas turbulencias, cuánto hubiera crecido la economía este año, les hubiera dicho nuestro pronóstico que era 12,5%. ¿Por qué no más? Porque la sequía le va a costar. Le iba a costar a la economía cerca de un punto de crecimiento. Pero eso obviamente quedó en la historia. Todas estas cosas generan costos y eso va a volver al final. Pero ahí lo que tienen es, con los datos del INDEC, la inflación promedio de cada trimestre. El último dato que hay ahí es abril, que es ese mes solito que está al final. Y hay dos medidas, la inflación general y la inflación núcleo. Los bancos centrales, en general, tienden a mirar la inflación núcleo, porque es la medida más estable de la inflación. La otra tiene los precios estacionales, que hoy suben, mañana bajan, porque dependen del clima, es el precio del tomate, por decir, algún producto. Y después tienen los precios regulados. Que en la Argentina, con los aumentos de tarifas que ha habido, uno sabe que eso le mete combustible a la inflación. Pero el gobierno, o el banco central, si ustedes miran ahí, la línea naranja venía bajando la inflación núcleo. Al cuarto trimestre había tocado uno y medio mensual, más alto que lo que el banco central quería, pero había una baja. Y ese número se le dispara en el primer trimestre del año y se va a un promedio de 2-1 mensual. Número que se repite en abril. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hace el banco central? En otros episodios de aumento de tarifas, ha habido, según las mediciones que hemos hecho nosotros en FIEL, una contaminación de la núcleo por un tiempo por los aumentos de tarifas. Pero, ahora, el banco central detectó que la depreciación, más allá de que, y es razonable que haya detectado eso, que la depreciación del tipo de cambio que hubo desde noviembre hasta febrero le explicaba, en parte, este salto inflacionario. No es que ellos esperaban que la depreciación no tuviera ningún impacto en la inflación, pero esperaban que tuviera un impacto menor. Y digo esto, porque esto es relevante por ahí para entender lo que a mi juicio fue un error del banco central en el manejo de esta crisis. Pero, ¿qué es lo que ellos deciden hacer antes de que empiecen las turbulencias cambiarias? Bueno, recuerden que el banco central, y podemos discutir si esto está bien o está mal, elige como instrumento antiinflacionario la tasa de interés. Pero, desde el principio de este año, agrega otro instrumento, que en parte se explica, por esto que explicaba antes, que empieza a vender reservas. En los primeros meses del año, aún antes del lío cambiario, había vendido 2.000 millones de dólares. Trata temporariamente de estabilizar el tipo de cambio, porque tenían en la cabeza la idea de lograr bajar la inflación de mayo en adelante. Pero el hecho es que, bueno, con los datos que tenemos abril, la inflación tuvo un salto y el banco central decidió agregar este instrumento y en el medio de eso le vienen las turbulencias. ¿Por qué digo que esto ayuda a entender? Porque cuando empiezan las turbulencias, las turbulencias vienen, hay una salida de capitales del mundo emergente y la mayoría de las monedas se deprecian. Y recuerden que en el discurso oficial nosotros tenemos tipo de cambio flotante. Si hay un tipo de cambio flotante y se están depreciando todas las monedas de la región, es lógico que nuestro peso pierda valor. Y el banco central salió en un día, ya ni me acuerdo, ahí a final de abril, a vender 1.500 millones de dólares para sostener una paridad de 2020. Y después fue acompañando la depreciación, perdiendo como 3.500 millones de dólares más. Y en realidad, cuando uno tiene una embestida cambiaria como la que hubo, el manual, porque en realidad no hay un manual, el manual entre comillas, lo que te dice es, déjalo ir y en el momento que intervenís te plantás y lo parás. No que vas acompañando, regalando reservas a un precio por ahí más bajo del que terminaste, un día decidís parar la cosa. Y eso en definitiva es lo que hicieron hace una semana atrás, pusieron 5.000 millones de la disposición a 25 junto con la colocación de bonos en pesos que hizo el Ministerio de Finanzas, la corrida paró. O por lo menos se estabilizó la cuestión. Entonces yo digo, hubo un manejo para mí inadecuado del Banco Central en esta crisis, pero que en parte se explica por esta aceleración de la inflación y por todavía la intención de bajar la inflación en el mes de mayo, agregando este instrumento de estabilidad del tipo de cambio. Vamos a la siguiente. Bueno, para empezar a meterme un poco en tema, antes de el análisis, lo que ocurre con esta depreciación es el tipo de cambio real multilateral. Mira la canasta de comercio de Argentina, es una mejor medida de la competitividad que mirar el tipo de cambio con el dólar nada más. Acá está el dólar, pero está el euro, está el real, hay un montón de monedas. Ahí lo que uno puede ver es... Permiso, se me molesta. Sí, perdón, porque si no hablo en... Esto larga en mediados del año 2010, ¿no es cierto? El tipo de cambio se venía... Este es el tipo de cambio oficial, se había apreciado un montón. Este es el momento de la unificación cambiaria de Macri, una semana después que toma el gobierno, en diciembre 10. A partir de ahí se deprecia un poco, siempre relativo a la inflación, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empieza una apreciación. ¿Por qué se aprecia el tipo de cambio? Y a mi juicio se aprecia porque el gobierno elige una mezcla de política económica que lleva a la apreciación del tipo de cambio real. Es muy ambicioso en su meta de reducción de la inflación y va muy despacio en lo fiscal. Como Argentina tiene un déficit fiscal muy alto, que lo vamos a ver después, ese déficit fiscal lo tiene que financiar con deuda. Cuando lo va a financiar con deuda, con el mercado capital nuestro chiquito, coloca deuda afuera. Coloca deuda afuera que toma dólares, pero necesita pesos para pagar. Entonces mete una oferta de dólares en el mercado que te aprecia el tipo de cambio. Eso se rompe acá, porque esto acá es una cuestión no económica. Este es el momento, y esto, otra vez, ni bueno ni malo, es simplemente describir los hechos donde Cristina lideraba las encuestas en la provincia de Buenos Aires. Resuelta la elección de la forma que se resolvió, vuelve la apreciación. ¿Y qué es lo que pasa acá? Una de las cosas que genera el problema acá es el famoso 28 de diciembre, donde se interpretó, para bien o para mal, justo o injusto, que la jefatura de gabinete le pisaba la cabeza al presidente del Banco Central. Eso genera hasta depreciación, después vuelve a apreciarse la cosa y este es el salto que genera esta cuestión cambiaria. Ahora, a pesar del salto que hoy nos pone 18% más arriba del promedio del año pasado, en realidad lo que hemos hecho es más o menos volver al punto de partida. Y digo esto porque para entender cómo va a evolucionar la resolución de esta crisis, el tipo de cambio tiene un rol que cumplir. Así que esto es nada más que para lo que lo recorremos, después lo volvemos a repasar. Vamos para adelante. Esta es la evolución fiscal de la Argentina, la nación y provincias. Este es el déficit. En algún momento, la presidencia de Néstor era superávit, se va perdiendo eso. Y llevamos un déficit que cuando se va al gobierno anterior era 6 puntos del PBI más o menos. Número más, número menos, hay toda una discusión, hay de cómo se miden las cosas, pero digamos 6 puntos del PBI. Ahora, lo que trata de hacer el gráfico es uno puede tener, como siempre, los déficits pueden ser buenos, malos, regulares, depende en qué momento está, depende de un montón de cuestiones. La primera cosa que yo trato de mostrar en el gráfico es que este déficit no es consecuencia de un aumento en la inversión pública, porque fíjense que 4 puntos del PBI más o menos igual. Entonces, lo que estamos en déficit es porque el gobierno aumentó el consumo público. Y esto tampoco se revirtió mucho. ¿Y qué es? Las provincias y municipios, también el gobierno nacional, aumentaron mucho la cantidad de empleados públicos, aumentó mucho la cantidad de jubilaciones, y aumentaron mucho los subsidios que el gobierno le da al sector privado para transporte, para energía, para lo que fuere. Otra vez, bueno, no estoy discutiendo si esto está bien o está mal. Lo que estoy tratando de entender es por qué tenemos déficit fiscal. No es porque hay un boom de inversión pública, sino porque hay un boom de consumo público. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente, y ahí es donde empieza, a uno lo miran afuera, yo creo, y miran la vulnerabilidad, y una de las cosas donde miran la vulnerabilidad es en la línea verde esta. Este no es el déficit fiscal, es el déficit externo de la Argentina, que también en algún momento era superávit, después se convirtió en déficit. Entonces, focalicémonos por un momento en la línea verde. ¿Qué es el déficit externo? Los economistas, el déficit de la cuenta corriente, el balance de pago, ¿qué es eso? Medido porcentaje del tamaño de la economía. En realidad lo que eso es, es muy sencillo. Nosotros, cuando tenemos, nosotros cualquier país, esto es una definición tautológica, uno tiene déficit cuando su gasto es mayor de lo que produce. Y alguien te tiene que poner la plata. Eso ya ocurría en una economía que no crecía mucho en el año 2015, cuando la economía empezó a crecer, se voló esto. El año pasado, el resto del mundo nos prestó a nosotros 30 mil millones de dólares para poder gastar entre consumo, inversión, lo que uno quiera poner, más de lo que producimos. Esto es bueno o es malo, no es ni bueno ni malo. Yo puedo tener un gran déficit externo porque, por ejemplo, estoy invirtiendo un montón. Entonces, estoy generando la capacidad de devolver esos préstamos que me hicieron. Es como si nosotros tenemos una pyme, una empresa grande o nuestra familia. Te prestan plata, por un momento gastan más de lo que tenés, en algún momento te van a decir cómo me lo vas a devolver. Bueno, el problema es que si uno, lo que hace el gráfico después es componer esta línea verde en cuánto me contribuye el Estado a eso y cuánto me contribuye el sector privado. Y lo que vemos acá es que hay una estrecha relación entre el déficit fiscal y el déficit externo de la Argentina. Entonces, eso generaba una vulnerabilidad. Porque uno ponga, uno a veces, tiene que mirar las cosas siempre desde el ángulo de vista de nosotros como argentinos, pero también hay que mirar si yo le tengo que ir a pedir plata a otro, también en algún momento me tengo que poner en la cabeza del otro. Y el otro que nos prestaba plata, nos estaba en alguna medida prestando plata, sí, para financiar al déficit argentino, pero en realidad para financiar consumo público, no inversión. El cuento para mí sería otro si hubiéramos estado financiando un boom de inversión en infraestructura, pongámosle, pública, privada, es otra discusión. Y después lo vamos a ver en otro gráfico. Uno puede mirar esto desde dos ángulos, por eso teníamos una fragilidad. Estaba financiándonos un boom de consumo público o lo puedo ver de otro lado, nosotros los argentinos comprando dólares para ahorrar y para hacer turismo en el exterior. Entonces, tenés una fragilidad. Como yo decía en algún momento en el año pasado en charlas como esta, esperemos que no se den cuenta. Porque si el tipo sea viva que te está poniendo la plata para que nosotros veraniemos en Uruguay, en Miami o donde sea, tenemos un problema. Sigamos. Bueno, esto nada más para recordar algunas cosas que hay que mirar ahora. Argentina tuvo malas noticias del resto del mundo. Nosotros exportábamos en algún momento del boom de las hojas 7.000 millones de dólares por mes, bajamos a 5.000. 5 puntos del PBI entre Brasil y la soja y yo creo el atraso cambiario que teníamos al final del gobierno anterior o durante una parte del gobierno anterior. Desde ahí ha habido una recuperación, pero muy tenue. Las importaciones que siguen mucho la actividad económica, acá se habían caído en el año 2009, después rebotan, después se estancan, caen, suben. No hay una cosa muy rara en las importaciones. Quizás subieron un poquito más de lo que sugiere el crecimiento de la economía, pero no hay nada raro. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar acá más que todo la línea azul y la línea azul no tiene mucho dinamismo. Está un poquito ayudada ahora porque Brasil está recuperando, que Brasil recupera un ritmo de tortuga, pero algo empezó a subir. Pero igual son números que tienen sabor a poco. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es para entender un poco qué es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, acá hubo una gran expansión del gasto, nación y provincias, primer año del gobierno de Macri, no hicieron nada en traído de gasto, el porcentaje del PBI era el mismo. Segundo año lo bajan 1,8. ¿Por qué el déficit no baja lo mismo? En parte porque subieron los intereses, pero en parte porque esto, el ahorro de... Pásame a la siguiente, por favor. El ahorro que el gobierno hizo por la baja de subsidios a la energía, en parte lo usó para aumentar otras partidas de gasto, algunas partidas sociales, la reparación histórica de los jubilados, y en parte el uso para financiar la baja de impuestos que ha decidido el gobierno. Recuerden que sacaron retenciones, subieron el mínimo boli de ganancias, subieron la escala de ganancias y ahora han entrado en este acuerdo fiscal con las provincias para bajar los impuestos llamados distorsivos. Pero si uno mira la presión tributaria en la nación, bajó de 26,5% del PBI a 25,5%. Entonces, hubo mucho reducción de gasto en particular de la parte de tarifas pero que en parte se gastó en otras cosas. Entonces, el déficit fiscal bajó un poquito el año pasado pero no tanto. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a empezar a meternos cuál era el problema. Primera cuestión, si querés bajarlas todas juntas para no perder. Acá uno lo puede mirar de distintos puntos de vista y yo dije que los fiscales y los externos están relacionados. La primera cuestión y esto, el déficit externo. Hay países que tienen déficit externo de 5 puntos del PBI y sí, un montón. El cuento de Corea Corea se pasó en su época de desarrollo 20 años con un déficit externo promedio de 6 puntos del PBI. Está bien, financiaban inversión no como nosotros pero así todo. Nosotros tenemos una vulnerabilidad porque uno puede tener déficit si te prestan la plata y el problema como alguna vez ha dicho un argentino bastante ilustre economista que se llama Guillermo Calvo y los tipos que te prestan la plata capaz que un día se levantan torcidos porque hubo una crisis en Tailandia y te dejan de prestar plata lo que él llama un frenazo en la entrada de capitales en inglés un sudden stop. Entonces, si a vos te dejan entrar la plata ¿qué haces? Lo que tenés que hacer es reemplazar dólares financieros por dólares comerciales. ¿Y cómo haces para hacer eso? Bueno, tenés que subir las exportaciones porque las importaciones para bajarlas de corto plazo lo que te la baja es una recesión. Entonces, primera cuestión, ¿el problema que tenemos nosotros es chiquito? Bueno, si yo lo miro en relación a lo que exportamos el déficit nuestro es enorme porque es 5 en más o menos en 12 Argentina en una muestra de 99 países que uno puede mirar los datos está casi en el peor lugar. Entonces, si nosotros exportáramos un montón pónganle 30 puntos del PBI y me falta un punto del PBI de financiamiento subiendo 3% de las exportaciones lo reemplacé. En el caso argentino un punto tengo que subir 8 o 9 de las exportaciones. Bien. Además, nuestra oferta de exportables es poco sensible al precio. No es que no tiene sensibilidad es poco sensible al precio. Porque si te falta plata ¿qué es lo que va a pasar? El tipo de cambio se va a depreciar un poco lo que pasó ahora. Pero para evitar la recesión vos necesitás que la depreciación del tipo de cambio te mueva muchas exportaciones. En la Argentina no te da. O te cuesta. En el artículo 4 del Fondo Monetario ya que ahora vamos a meternos en el fondo otra vez hay que leerlos ellos hicieron una cuenta. Si te falta un punto del PBI que son más o menos 6 mil millones de dólares el tipo de cambio se tiene que depreciar 20%. Si te faltan 2 40 si te faltan 3 mejor no digo más nada. Bien. Es cierto que a diferencia esto no tiene nada que ver con el 2001 entre otras razones porque tenemos tipo de cambio flotante teníamos una caja de conversión era otro lío si quieren después lo discutimos facilita la corrección pero tiene consecuencias porque esto si esto fuera Brasil o Chile deprecias y no pasa nada. Acá tenemos dos problemas cuando depreciamos aumenta el peso de la deuda pública porque el 75% de la deuda está en dólares y la segunda cuestión es que a nosotros cuando se mueve el tipo de cambio nos genera un poquito de nerviosismo. Entonces uno está más restringido porque si tenemos tipo de cambio flotante pero ¿cuánto queremos flotar? Supongamos que la realidad nos hubiera pedido un tipo de cambio no sé de 30 y no era tan fácil en la Argentina ir de 20 y pico a 30. ¿tenemos alguna restricción por la característica de lo que nosotros somos una economía que pensamos en pesos y en dólares para bien o para mal? Sigamos. Bueno, esto es un poquito lo que les contaba lo podemos pasar rápido de cómo entra la plata esto es 16 después tengo el 15 un montón de plata para el sector público algo para el sector privado algo fue a reserva ¿cómo se usa esa plata? algo fue a reserva algo compramos los argentinos comprando dólares como locos desde el 15, 16, 17 aún con control de cambio el 15 se ve bien tenemos un déficit externo que no es los 30 mil porque esto es caja el otro del que yo hablo es el de vengado y de esto dos tercios me lo explica el turismo ¿y esto cambió en lo que va de este año? no, es lo mismo y si miramos el 2015 es más o menos parecido en realidad en aquel momento pasame a la siguiente en vez de entrar tanta plata perdíamos reserva del banco central es decir yo puedo pedir plata prestado o uso un activo que tengo ¿ok? pero bueno esto ya lo comenté antes vamos a la siguiente bueno ocurre esta crisis déjenme y con esto voy tratando de terminar en 5 minutos a mi juicio ocurre esta crisis por una sucesión de eventos ¿ok? la primera cuestión teníamos una vulnerabilidad ¿por qué no se vio antes esa vulnerabilidad? porque hasta mediados del año pasado en el mundo sobraba plata entonces uno miraba la tasa de interés en Estados Unidos valía 2.20 a fin de año se había ido a 2.40 hoy está arriba de 3 entonces ¿qué pasa? si la tasa de Estados Unidos sube la gente tiende a mover capitales de Estados Unidos ¿por qué nos pega más a nosotros que al resto? que fíjense esto es lo que refleja el riesgo país nosotros nos vamos aún antes de la vulnerabilidad cambiada ya nos íbamos abriendo respecto del promedio de los emergentos respecto de Brasil entonces mientras sobra la plata tenés una vulnerabilidad no me preocupa ahora si la plata va a ser menos abundante miro a ver qué países están peor Argentina Turquía entonces ya ahí tuvimos una señal de alerta ¿ok? en el medio de esa historia o antes si ustedes quieren ocurre el 28D y más allá de que uno se la puede pasar discutiendo sobre la independencia del Banco Central para los tipos que nos prestan la plata es importante que el Banco Central sea independiente ¿ok? entonces ¿qué pasó el 28 de diciembre? la señal de que la jefatura de gabinete intervenía al Banco Central para bien o para mal justo o injusto eso fue un poco la lectura estoy exagerando un poco para hacerlo más rápido tercera cuestión en el medio de una situación donde tenemos un déficit fiscal muy alto donde el gobierno ha dicho voy a eliminar el déficit fiscal antes de intereses en cuatro años después lo corrió a seis este gobierno llevamos hecho uno y pico de los cinco la coalición de gobierno empieza a mostrar cierta fatiga porque empieza a cuestionar algunas decisiones del gobierno por ejemplo el tema tarifario que uno puede discutir si está bien o está mal lo de tarifas yo tengo un montón de cosas para criticar pero si voy a proponer que no suban tanto las tarifas te voy a decir dónde voy a sacar la plata porque en realidad nos falta un montón para hacer la corrección que el propio gobierno dice que hay que hacer obviamente la oposición ve la fractura o la división y hace un proyecto que es infinanciable pero que mete ruido ahí adentro entonces los tipos que están afuera te están viendo a ver tenés una situación más complicada tenías una vulnerabilidad en lugar de abroquelarte y tratar de decir bueno esto es lo que voy a seguir con lo que tengo que hacer empiezo a mostrar fisuras respecto de lo que vos mismo dijiste que tenés que corregir uno podrá criticarlo o no pero esto es una ni siquiera lo decimos nosotros economistas lo dijo el presidente el presidente dijo este déficit fiscal no es financiable entonces si yo te presto la plata y veo que no vas bajando el déficit y te digo pero che vos estás diciendo que no lo vamos a poder financiar entonces no te presto nunca más bien sigamos a la siguiente bueno en el medio de este lío la diferencia del riesgo con Brasil se disparó entonces ahí empezamos a tener turbulencia cambiaria que empezaba a mostrar que por ahí teníamos un problema mayor de otra jerarquía en ese lío yo creo que el gobierno hace la cuenta y dice puedo financiar a la Argentina y al gobierno en particular de acá al final del mandato de Macri y con esta evolución yo creo que el ministro Caputo dijo no estoy seguro ¿qué hacemos? hay que ir a buscar la parte de otro lado por eso van al fondo después uno puede decir está mal ir al fondo podemos criticar un montón y discutir todas las cosas negativas que nos genera el fondo en la cabeza de todos nosotros pero la decisión es tan básica como eso no sé si voy a conseguir la plata de otro voy al bombero y el bombero me va a pedir algunas cosas las vamos a discutir ahora pero esa es la lógica de esta historia yo creo que agregó también a toda esta turbulencia este manejo raro del Banco Central que tampoco se entendía muy bien que era lo que estaba tratando de hacer hasta que se entendió y ahí la cosa más o menos se caló vamos un segundito más a mirar otras cosas donde no ha habido los datos no muestran acá hay datos al 18 de mayo no ha habido nada en los depósitos esto de ustedes habrán visto las redes sociales hay corrida de depósitos no hay corrida de depósitos no hubo sobre todo en la otra fíjense que hubo una pequeña caída poneme la siguiente por favor de los depósitos en dólares que ni siquiera se ve del sector privado hubo si algún banco que se quedó sin dólares un día el día siguiente es una cuestión más de manejo del circulante en las sucursales pero no ha habido corrida de depósitos entonces uno puede decir si no estaba tan mal ¿para qué te apuras a ir al fondo? yo creo que lo hacen por una razón política porque si yo tengo que ir al fondo en mayo del año que viene pierdo la elección si voy ahora capaz que enderezo las cosas y no pierdo la elección yo creo que fue de hecho medio caputo lo ha dicho en alguna entrevista que lo hicieron en algún medio bueno el hecho es que vamos a la siguiente el gobierno ya estaba me quedan dos esta y otra más el gobierno estaba haciendo una corrección fiscal importante ya de hecho si ustedes se fijan el gasto contando interés está bajando tres puntos ajustado por inflación en los primeros cuatro meses del año sin interés está bajando seis el grueso es una baja fenomenal en los gastos de capital es decir en alguna medida cuando vieron el lío empezaron a apretar el cinturón esto tiene un montón de consecuencias sobre las cuales volvieron un minuto vamos a la siguiente y con esto termino pero vamos al fondo nosotros no podemos pasar meses discutiendo si estaba bien o estaba mal ir al fondo ahora yo digo parado hoy cuando el gobierno dijo vamos al fondo pagará los costos políticos que tenga que pagar hoy es impensable decir nos salimos de ahí porque imagínense por un momento el gobierno dice sabes que fondo no te quiero y como financias el bodoque de déficit que tenemos ahí entonces hoy hay que discutir si uno puede discutir lo penalizarán los historiadores pero digo como economista discutir de acá para adelante si me puedo salir del fondo me parece que es perder el tiempo podemos discutir para atrás si estuvo bien pero el gobierno ya jugó pagará los costos que tenga que pagar es un problema del gobierno lo que no podemos es irnos para atrás porque fuimos a la última opción si no tengo otra alternativa ¿qué digo? ¿de dónde? ¿quién me va a poner la plata? bueno ¿para qué buscan la plata del fondo? primero porque tienen si ustedes miran cuánto tiene que pagar el gobierno el año que viene de déficit fiscal más vencimiento de deuda tiene alrededor de 45 mil millones de dólares digo puesto en dólares porque en pesos son tanto cero que me confundo esos son dólares y pesos y la economía más o menos parecido el déficit externo que tiene la economía argentina en una economía que no hace recesión de acá al final del 2019 es más o menos el mismo número entonces uno necesita y eso va al segundo punto que el monto que uno tenga de financiamiento del próximo año y medio sea bastante contundente después se podrá conseguir algo localmente se podrá conseguir algo externamente de hecho Caputo ha estado colocando deuda no es que se cerraron los mercados de capitales pero el punto acá a tener en cuenta es que tiene que ser una cosa contundente si cuando sale el acuerdo ustedes el acuerdo es por 10 mil millones de dólares ya vamos a tener problemas porque esta es como la última carta después de esto hay recesión y devaluación no hay mucho más que eso bien yo creo que esto va a ser contundente el fondo le puede dar a la Argentina cuatro veces y media de la cuenta que son 22 mil millones de dólares el gobierno argentino pidió más que eso un tratamiento especial excepcional se llama y además no me sorprendería que haya líneas banco central a banco central tratando de armar una cosa que nos deje tranquilos porque los argentinos cuando vemos que hay una montaña de dólares estamos más tranquilos sino que si pensamos que los dólares escasean y la verdad que el banco central tiene un montón de reservas pero debe parte de esos dólares al banco central de China que esto había empezado con el gobierno anterior al banco de ajuste de Basilea a los depositantes en dólares y debe un montón de levacs en pesos entonces no tiene el margen de que tengo 55 mil millones de dólares y te tiro los 55 mil millones de dólares no puede hacer eso entonces como no alcanza con el banco central ponemos una pared de plata de dólares por eso es importante que el monto sea bastante contundente yo creo que lo va a hacer pero lo sabremos en 4 o 5 semanas ahora esto gratis va a ser y no gratis nunca hay nada gratis en la vida lamentablemente el gobierno salió medio a mi juicio a decir vamos a pedir unas líneas que se llaman CCL por sus siglas en inglés que no tiene condicionalidad claro el problema es que esa línea que la tienen México y Colombia es para países que tienen baja inflación no tienen déficit fiscal nosotros no calificamos después hay otra línea que se llama PLL tampoco calificamos que nos queda la línea tradicional es cierto que este es un fondo distinto eso que dice el gobierno no es el mismo fondo de la década del 90 porque en el medio hubo una crisis en el mundo y eso hizo cambiar un poco ahora yo digo a ver será el programa de Macri y del gobierno argentino el que va a ir ahí digo si nosotros vamos al fondo a decirle mi programa es que vamos a duplicar el déficit fiscal ¿qué les parece que va a pasar? entonces el gobierno va a ir con un programa que va a acelerar la reducción del déficit fiscal ¿cómo lo va a hacer? bueno veremos hoy ya ustedes han visto que nos están pidiendo un esfuerzo a cada ministerio que cortará lo que considera que hay que cortar y ya están dando vuelta que van a por ahí postergar por un año la reducción que estaba prevista para el año que viene las retenciones a la soja eso da 500 millones de dólares o sea hay que juntar entonces esto va a tener alguna consecuencia en tipo de cambio el fondo es flotador el gobierno argentino es flotador no deberían tener mayor problema excepto que lo normal en los programas con el fondo veremos si este lo tiene que te ponen metas de reserva con lo cual te prestan los dólares para financiar al gobierno puede ser para rifarlo si los argentinos vereñamos afuera lo veo difícil pero bueno acá ya ha habido parte de la devaluación quizás no van a decir nada de tipo de cambio y bueno inflación y tasa de interés tendrían que ser consistente con el resto del programa ahora ¿qué impacto tiene esto sobre la economía? bueno el acuerdo lo que trata de hacer es evitar que la economía tenga un receso el año que viene ahora como la turbulencia cambiara me generó un salto en la tasa de interés muy importante y además me mete ruido la propia turbulencia yo diría que la economía este año va a crecer menos si es que crece algo como viene creciendo tres y pico en el primer trimestre yo calculo que en el año va a perder por lo menos un punto producto de esto suponiendo que en algún momento del tercer trimestre la tasa de interés empieza a normalizarse porque todos sabemos que esta tasa de interés este es un país que tiene poco crédito pero la tasa de interés muerde encarece el crédito para consumo encarece el crédito de capital de trabajo algún costo uno paga de estas cosas entonces mi impresión es que vamos a tener una economía que se enfría en el tercer trimestre el segundo trimestre estaba perdido por la sequía el tercer trimestre me parece que lo vamos a perder consecuencia de esto la discusión es si uno va a recuperar o no el cuarto trimestre y respecto a la tasa de inflación de este año si terminamos en el nivel del año pasado yo creo que sería optimista 25% es un número ahora el gobierno puede ser más optimista que eso no lo sé pero digamos uno tiene 10% en 4 meses hubo una depreciación adicional del tipo de cambio hay una inercia inflacionaria yo diría que va a ser difícil que termine abajo del año pasado el año que viene uno podría tener una economía que se encarrila un poco si esto le alcanzará al gobierno para la elección no es tema mío ni tampoco interesa mucho digamos por lo menos a mí pero el tema es que estas cosas tienen costo y acá el problema es que era bastante evidente que Argentina tenía una fragilidad y hubo si ustedes quieren una decisión del gobierno de apostar a que ese financiamiento tan barato iba a estar disponible mucho tiempo claro la alternativa era pelearse con todos nosotros para bajar el déficit y con esto termino porque bajar el déficit fiscal siempre hay alguno que se pone de mal humor porque como se baja el déficit fiscal uno suben los impuestos o no bajan el gasto y atrás de cada una de esas cosas hay uno de nosotros que paga impuestos que recibía una tarifa de huma barata que tiene un empleo público que recibe tal otro un subsidio para una empresa pyme para lo que fuere entonces siempre es conflictivo bajar el déficit fiscal eligieron apostar al financiamiento el financiamiento no está ahora tendrán que ponerse los pantalones y tratar de bajar un poco más fuerte el déficit fiscal creo que no es tan difícil pero no es agradable hacer eso con esto paro muchas gracias por su atención bueno vas a proyectar si mientras cambiamos poneme la primera directo a ver si está deja esa y ahora ahora vamos a charlar un poquito como como recién Daniela a quien de vuelta agradezco la presencia en la universidad habló de bastantes números y yo tengo una presentación también muy larga que tiene los mismos números que él porque los economistas son masí de aburridos y lo más interesante además que ustedes verían que es una cosa que los economistas tratamos tan poco digamos de ocultar es que con los mismos números diríamos cosas distintas con lo cual ya estaríamos en un nivel de esquizofrenia sumado a la esquizofrenia cambiaria demasiado extremo así que primero simplemente voy a tomar dos minutos para 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 enmarcar la la actividad la verdad que que el objetivo propio de la actividad es discutir un poquito de economía de dos personas que en general pensamos muy distinto digamos y eso lo hacemos porque creemos que es necesario pero primariamente porque esta es una universidad pública digamos y en la universidad pública lo que tiene que pasar es que se tienen que poder expresar todas las visiones que hay que hay en el país sobre las problemáticas que son relevantes para el país pero en particular en la carrera de economía es algo que hacemos todo el tiempo y que queremos promover digamos y acá que hay algunos estudiantes esto digamos es es una cosa para llevarse durante toda la carrera ¿no? uno cuando lee literatura cuando lee un cuento cuando lee una novela busca un autor que le guste digamos busca un autor que le guste que el libro anterior que leyó le gustó que algún amigo que le gustan las mismas cosas suele leer y a mí me pasa por lo menos me pasa con Daniel y me pasa con otros colegas que son esos colegas con los cuales uno no está de acuerdo pero busca a ver qué escribió para leerlo porque de esa manera es como los economistas construimos lo único que podemos construir que es conocimiento después es medio en débil el conocimiento que construimos se va cayendo a pedazos pero es la forma que tiene la economía de avanzar digamos discutiendo y para discutir hay que discutir con los que piensan distinto después en un asado con un vino de por medio nos juntamos todos los que pensamos iguales y nos reforzamos si tenés mucha razón en lo que dijiste pero esas cosas son para un asado para realmente construir el conocimiento que necesita este país para diseñar políticas públicas que nos saquen de este lío que tiene más o menos 150 años se genera de esta manera y la verdad que probablemente el país esté avanzando en este sentido y con esto cierro la introducción como fue medio un hit voy a seguir con la autocrítica porque recientemente hubo algún lío pero no importa la verdad que para hablar en primera persona a mí me tocó estar en la función pública cuando yo estaba en la función pública Daniel pensaba como piensa ahora que es distinto a mí y yo no me junté con él a charlar de cómo la veía de qué le parecía que yo estaba haciendo mal digamos y recientemente vimos que que el ministro de economía sí se juntó uno puede criticar decir bueno los colegas piensan más o menos parecido al ministro se juntó y muchos colegas al mismo tiempo dicen bueno ahora se juntan pero no escuchan habrán escuchado esa crítica no sí se juntan pero para la foto pero no escuchan bueno si esto tiene tres momentos y es dialéctico digamos probablemente el próximo gobierno se junte escuche y corrija digamos y tal vez estemos todos un poquito un poquito mejor en términos económicos pero la verdad que al margen de los errores o los aciertos que haya tenido cada uno en su paso por la función pública creemos que en una universidad que estamos formando economistas tenemos que tener muy presente que el verdadero ejercicio es desafiarse a uno mismo a entender una posición absolutamente distinta y a partir de esa posición probablemente crecer reforzar o mejorar lo que uno pensaba o por qué no cambiarlo digamos o por qué no ver la cosa desde otro lugar porque digamos los economistas ahora seguramente a Daniel le debe pasar lo mismo y esto lo quiero decir con mucho cuidado pero en una corrida cambiaria los economistas estamos como perro con dos colas es como un astrónomo en un eclipse digamos estamos mirando qué pasa cuánto se mueve cuánto vendió quién compró es lo que hacemos digamos es lo que hacemos como un astrónomo no como un astrólogo yo sé que a veces nos confunde pero como un astrónomo mirando realmente un fenómeno donde si uno piensa si la economía es una ciencia social no tenemos laboratorios es cierto tampoco yo conozco astrónomos que viajan y se ponen al lado del eclipse ahí mirando a ver qué pasa digamos es un tipo de conocimiento que tiene ciertos problemas metodológicos y en estos momentos es donde uno empieza a revisar si todas las cosas que pensaba lo ayudan a explicar ese momento traumático que es una crisis cambiaria sobre todo en un país como Argentina y en particular quiere saber si más o menos la puede entender para modificarla para capearla para evitarla para corregirla para adelante digamos en ese sentido hoy pasa algo hoy pasa algo paradójico que es que la mayoría de los economistas estamos más o menos de acuerdo en por qué pasó lo que pasó en que lo que pasó fue un poquito agravado por cierto mal manejo de la corrida que a pesar de esa situación recién Daniel lo mostraba con números que comparto que a pesar de esa situación y de los componentes casi folclóricos el fondo qué sé yo la reminiscencia uno fue un banco no tenían dólares la verdad que la situación de la economía argentina está lejísimos de una situación como la del 2001 ahora también los economistas sabemos que muchas veces los fenómenos económicos responden a las expectativas y las expectativas al final del día son palabras entonces si todos nos ponemos de acuerdo en que esto es como el 2001 empezamos a decir que es el 2001 y mandamos toda la gente a buscar todos los dólares a los bancos y probablemente vamos a generar un 2001 digo hoy la Argentina tiene un montón de salvaguardas que nos evitan estar en esa situación los bancos están calzados bueno un montón de tecnicismos pero lo cierto es que esos diagnósticos que acá estamos intentando formar estudiantes para que los puedan hacer para los que los puedan pensar para que puedan recomendar políticas se enriquecen mucho con este tipo de dinámicas y lamentablemente se enriquecen mucho en este tipo de situaciones así que si en ese sentido somos como una especie de médicos en un hospital de guerra que cuando más aprendemos son en estas situaciones estresantes este es un gráfico horrible digamos claramente horrible pero básicamente lo que tiene es el tipo de cambio en esta línea esto está en días la cosa empieza el 16 de abril termina el último día si está por unos 15 o sea que ya está bastante desactualizado las barritas son vieron cada vez que escuchan el banco central vendió dólares por X las barritas son eso el 0 está allá arriba o sea que si la barrita baja es que el banco central vendió mucha plata ¿qué más tiene? los puntos rojos indican cambio en la política monetaria o sea cambio en la tasa de interés y los globitos dicen lo que mi mente no es capaz de retener cosas que pasaron en cada uno de esos días fíjense cuando empezó el lío el 24 de abril la tasa de interés de Estados Unidos toca el 3% a los economistas nos preguntan ¿pero y por qué pasó en 3%? ¿por qué no pasó en 2,99? ¿por qué no pasó en 3,01? la respuesta es ¿qué sé yo? entonces nosotros decimos un fenómeno psicológico se lo tiramos a otra ciencia como para hacernos los distraídos bueno fue un trigger decimos alguno no importa 3% se coordinó el mercado todos los emergentes empezaron a devaluar sus monedas o sea acá nos empieza el ruidito con el dólar fíjense que el ruidito no es tanto o sea la devaluación no es tanta ¿por qué? porque el banco central vende 200 millones de dólares un día antes 400 ese día 400 ese día y 1400 millones ese otro día que este era un poco el punto de Daniel o sea si vos vendés 1400 millones de dólares acá en realidad la señal que estás diciendo es yo no voy a dejar que el tipo de cambio se mueva por arriba de 20 con 20 ¿sí? porque vendiste un montón de dólares para decirle a la demanda tranquilo que los dólares están ahora que pasa inmediatamente el tipo de cambio salta a 20 con 50 y ahí es donde digamos esto de operar en un mercado empieza a tener algún color a ver el que está del otro lado comprando dólares no está muy seguro de lo que está haciendo el banco central sino que lee esas señales por ejemplo vender 1400 millones de dólares cuando esa señal se combina con una suba del tipo de cambio muchos inversores dicen che por ahí no están tan fuertes para sostener el tipo de cambio entonces esto es lo que empieza a retroalimentar la corrida sumado a que el banco central hace tres subas de la tasa de interés tres subas de la tasa de interés la primera de las cuales se queda muy corta fíjense que acá la tasa de interés pasa de 27 sube 300 puntos básicos sube 3% de 27,25 a 30,25 y el tipo de cambio pasa de 20,60 a casi 22 inmediatamente al otro día el banco central vuelve a subir la tasa de interés lo cual da un poco la señal de bueno para qué lo haces en tres veces hacerlo de una y es más contundente entonces este lío probablemente esta venta de reservas tan alta estas subas de tasa de interés medidas que todo aquel al que el cual le ha tocado tomar sabe que es porque está pidiendo la escupidera como decirle a los bancos que vendan todos sus dólares obligatoriamente hacen que esto probablemente se desmadre y fíjense que incluso el acuerdo con el fondo anunciado el 8 de mayo el acuerdo con el fondo anunciado el 8 de mayo que es un lío porque cuando uno cumple años el 9 de mayo se tiene que pasar contestando preguntas de los periodistas en vez de festejando no termina de calmar la cosa no termina de calmar la cosa y fíjense donde termina el tipo de cambio de hecho es muy interesante esto es lo que yo digo un astrónomo como un eclipse la dinámica que tuvo el mercado cambiario el día del anuncio del acuerdo con el fondo sale el presidente Macri 12-15 del mediodía dice vamos a tener un acuerdo con el fondo el tipo de cambio baja 70 centavos todos decimos uy listo se pasó el quilombo menos mal sale el ministro Dujón y dice no es tan así no es que hay un acuerdo vamos a hablar el tipo de cambio sube 90 centavos y terminamos como terminamos con ese nivel de inestabilidad ahora esto que es desde el punto de vista de la economía bastante chanta explicar qué pasó día por día los economistas vemos tendencias vemos fuerzas contra fuerzas no es que se puede explicar por qué el tipo de cambio nominal aparte o sea el valor del dólar subió hoy 7 centavos uno le pregunta si por qué subió el dólar hoy no porque en realidad hubo un evento en Kuala Lumpur que no sabemos no sabemos insisto los economistas identificamos tendencias fuerzas contra fuerzas direcciones de las variables no es que le acertamos el número a la ruleta si no no estaríamos acá pero esta dinámica y la forma en la que se administró esa dinámica probablemente agregó un poco de pimienta a un lío que como recién se decía venía por una vulnerabilidad muy fuerte de la economía argentina acá es donde te vuelvo loco pero no te pido más nada vamos avanzando de a una y te digo en cuál paramos vos seguís yo te digo en cuál paramos todo esto horrible seguí 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 vamos llegando ahí un antes ahí esto es cuántos dólares nos falta nos faltan a los argentinos año por año desde 1962 no veo nada pero está al lado perfecto 62 a 2018 cuando la barrita está abajo de la línea negra es un déficit de dólares cuando está arriba es un superávit ¿si? cada vez que tenemos un déficit de dólares está medido todo en términos del PBI y este número es menos 8 ¿si? esto es menos 8 esto es menos 5 cada vez que tenemos un déficit hay que financiarlo de alguna forma ¿si? o vendemos un activo vendemos una empresa vendemos reservas que tiene el Banco Central o pedimos plata o pedimos plata para bancar este déficit y esto se va acumulando o sea si yo pido plata este año no la voy a pedir para pagarla al otro año supongamos la pido a 10 años al otro año tengo un déficit fíjense bueno acá en este caso 79, 89 muy alto vuelvo a pedir plata la acumulo y la pateo para adelante vuelvo a pedir plata la acumulo y la pateo para adelante esa dinámica en las últimas dos crisis externas que tuvo la economía argentina duraron 11 años consecutivos de déficit entre 1979 y 1989 11 años de vuelta consecutivos de déficit entre 1991 y 2001 y ahora llevamos 9 años consecutivos consecutivos de déficit este año que viene vamos a volver a tener déficit o sea que acá uno puede tener un 10 ¿en qué niveles de déficit? el promedio de este bodoque es 3 puntos del PBI de déficit el promedio de este bodoque es 2,8 3 puntos del PBI de déficit y el promedio de esta etapa es 2,2 puntos del PBI porque empezamos de déficit chiquitos y nos vamos agrandando fíjense que tuvimos etapas de déficit estructural déficit muy grandes que se fueron achicando ahora estamos en la dinámica contraria eso quiere decir que entonces 9, 2018 10, 2019 11, 2020 quiere decir que en 2020 explota entonces porque 11 años 11 años ergo 11 años no no ¿sabemos los economistas hacer otra cosa? sí por supuesto pero nos cuesta pero la historia nos indica esto ahora acá por ejemplo el mercado financiero cerraba a cambio con lápiz y papel acá cerraba a cambio con una 486 los más jóvenes saben que es una 486 ¿eh? inverbes bueno una computadora que funcionaba muy lento acá se compra dólares con esto digamos lo que quiero decir es la velocidad de los flujos internacionales de capital entre el 79 y el 89 entre el 91 y el 2001 que acuérdense fue la revolución de los mercados financieros y ahí los economistas empezamos a hacer un montón de hipótesis de las consecuencias de los mercados financieros y hoy que estamos post boom del mercado financiero boom y estallido 2009 internacional las velocidades son muy distintas y las dinámicas son muy distintas porque probablemente este déficit externo tenía mucho más que ver con nuestro comercio acá probablemente tenía un poquito menos que ver con nuestro comercio y acá estamos más o menos mitad y mitad el lío que tenemos o sea el lío que tenemos no es un típico lío comercial Argentina tiene un déficit comercial pero tiene un déficit por turismo que también es comercial pero tan importante como el comercial y tiene un déficit muy importante por pago de intereses y por salida de utilidades esto va a ser importante ahora cuando charlemos un poquito de cómo se sale comillas comillas pero básicamente básicamente cuando el mundo nos mira lo primero que mira es esto lo primero que mira es esto porque el mundo nos mira para qué cosa ahora y hace muchísimo tiempo diría más o menos desde acá hasta acá el mundo nos mira para pedirnos prestado para perdón para darnos para prestarnos plata para venir a invertir acá acá hay modelos económicos muy distintos recesiones expansiones qué sé yo pero más o menos con una salvedad durante este periodo el mundo nos mira para invertir en Argentina uno a diez lo que nos mira para prestarnos plata o sea no somos un país que reciba tanta inversión extranjera sino que recibimos fondos del extranjero que después razonablemente los que te prestan quieren cobrar eso es una cosa que los economistas consideramos muy importante porque si los que te prestan no quieren cobrar todo lo que nosotros sabemos no sirve para nada todo lo que nosotros sabemos no sirve para nada el que te presta quiere saber cuánto vas a pedir prestado vos por año por eso el 30 mil millones de dólares de déficit de Argentina es un número que da vueltas en la tapa de Clarín o en el informe de J.P. Morgan para sus inversores ¿sí? porque claramente el mundo quiere decir che yo le voy a prestar a alguien cuán jodido está hacia alguien cuánto me está pidiendo prestado eso es lo primero que se mira cuánto estoy pidiendo prestado lo segundo que se mira como recién mostraba este Daniel es por qué estoy pidiendo prestado ¿no? lo primero que te miran es cuánto estás pidiendo lo segundo es por qué estás pidiendo que es lo mismo que decir para qué lo estás usando para qué lo estás usando o sea ustedes habrán visto que cuando van al banco ¿sí? si ustedes van al banco y piden un crédito los créditos tienen distintas tasas y en general en los créditos personales una cosa es pedir un crédito personal y usarlo para lo que quieras en general ese tipo de créditos son los más caros otra cosa es pedirte un crédito personal para comprarte un auto y dejar el auto prendado esos créditos son un poco más baratos ¿sí? o sea según para lo que vos lo uses el banco te lo presta más caro o más barato cuanto más caro es porque el banco percibe que es más riesgoso cuando vos vas a pedir un crédito personal la tasa de interés es la máxima que te pueden cobrar porque lo que dicen es che este por algo no me dice para qué la quiere y de hecho si le ha pasado el agente de cuenta al banco te pregunta ¿para qué la va a usar? ¿qué te importa? si es un crédito personal entonces ¿por qué? porque el banco si la está pidiendo para pagar la luz este mañana funde entonces razonablemente tenés que decir para qué la vas a usar el problema cuando sos un país es que no podés decir no te importa porque todos te ven los números y Argentina como recién se decía no está pidiendo plata para hacer un gran salto inversor por ejemplo que sería una forma de garantizarle al mercado que nuestra economía en el futuro va a ser más productiva va a ser más productiva va a poder generar más bienes y servicios eso en principio para el mercado sería una buena noticia una noticia todavía mejor sería que Argentina le dijera mira te estoy pidiendo dólares prestados para generar dólares en el futuro ¿cómo sería esa situación? yo te estoy pidiendo prestados dólares para invertir en una serie de lugares que cuando maduren y estén produciendo en realidad no van a estar produciendo para que nosotros consumamos sino para que consuma el resto del mundo o sea lo voy a exportar o sea lo voy a exportar o sea estoy pidiendo un crédito afuera en dólares para por ejemplo no sé traer una cosechadora más moderna de China sí ahora vienen de China y para una misma superficie de soja producir más cantidad de soja y esa mayor cantidad de soja la voy a exportar ¿por qué el inversor le daría un poquito más de tranquilidad? porque las sojas se cobran dólares y vos tenés que devolver dólares y porque el inversor sabe que cuando en Argentina dice el que depositó dólares recibirá dólares es medio mentira entonces el tipo quiere estar seguro el tipo quiere estar seguro que vos vas a tener capacidad de repago pero además de que te vas a tener capacidad de repago y esto creo que es un punto muy importante que vas a tener capacidad de generar la moneda en la cual te endeudaste siempre podés generar la moneda en la cual te endeudaste si vos dejás que cambie el precio entre tu moneda y esa moneda en la cual te endeudaste o sea si devaluás pero recién escuchamos y estos últimos 40 días vimos que devaluar no es moco de pago es un lío se pone nervioso todo el mundo ¿sí? y Argentina como en pocos países en el mundo uno va caminando por la calle y dice ¿por qué no le dicen al presidente que baje el dólar? eso es como tener tipos doctorados en economía en el bar del gallego o sea uno va no sé a Holanda y no es que se sienta en un bar de desayunar y el holandés al lado está diciendo qué bárbaro que el gobierno no puede controlar el valor del euro relativo al dólar es muy sofisticado digamos de la misma manera a usted le habrá pasado uno está comiendo en un restaurante y dice no porque acá el gobierno con la emisión monetaria o sea los que son acá alumnos de economía van a tardar más o menos tres años más en encontrarse digamos en capacidad de entender qué es la emisión monetaria pueden esperar tres años o meterse en la conversación del bar me explicas cómo funciona eso el tipo más o menos le va a dar un conocimiento bastante acabado ¿por qué? porque como cada fíjense once años pum porrazo once años porrazo nueve años estamos todos rezando digamos entonces claramente el argentino de 40 años vio dos crisis vio dos crisis donde y este es el punto que quiero hacer paradójicamente cada vez que hay una crisis fíjense nos pasan a sobrar un montón de dólares esta es sí este debe ser 2002 este es 2002 donde Argentina tiene un superávit de dólares de casi nueve puntos del PBI 1990 dos y medio del PBI o sea se soluciona la falta de dólares lo que pasa que cuando te la solucionan la solución es bastante traumática es con una recesión ¿por qué? porque recién Daniel decía algo que los economistas argentinos más o menos entendemos pero que es algo que en general refuta todo lo que los economistas argentinos leemos en por lo menos los dos o tres primeros años de nuestra carrera que es que en Argentina cuando hay una devaluación y cuando esa devaluación es muy superior a la inflación o sea cuando mejora el tipo de cambio real la economía genera un superávit de dólares como acá como acá no generando un boom exportador sino generando una fuerte contracción de las importaciones porque al final del día lo que pasa con la devaluación es que termina siendo recesiva digamos la economía argentina es una economía que funciona con un solo tipo de combustible que no es gasoil que no es nafta sino que son los dólares y digo y esto por ahí hay alguna confusión uno dice claro son los dólares que recién decíamos se lleva un argentino de clase alta a veranear a Miami quiero decir para la cuenta corriente digamos si ustedes son muy comunistas y se van a veranear a Cuba los dólares que se nos van son los mismos o si ustedes consumen esta botella probablemente esta parte tiene dólares buena parte de esta tapita tiene dólares porque tiene componentes importados todos ustedes acá acá tienen dólares ¿quieren hacer la prueba? o sea acá no en el derecho tienen la guita en el izquierdo tienen dólares si ustedes meten su mano en el bolsillo izquierdo ¿qué van a sacar? el celular ¿dónde lo llevan? es el entre el 80 y el 85% de este celular que cuando uno ya es grande y viejo y usa estos sacos que no entiende bien por qué lo pone acá el 85% de esto que Samsung si fuera iPhone sería el 100 son dólares cuando yo era chico digamos cuando yo era chico lo top 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 eran las zapatillas digamos la clase social la determinaba las llantas ¿no? si vos tenías altas llantas eras de clase social alta si tenías bajas llantas eras de clase social baja las zapatillas eran importadas digamos y más o menos un par de zapatillas tipo de clase alta salía 100 dólares ¿sí? 100 dólares hoy 100 dólares son una bocha claro este hoy un celular hoy un celular tranquilo sale 100 dólares los hay de mucho más los hay de mucho menos entonces no es que el multimillonario cuando se va a tomar un vino a Francia gasta dólares lo gastamos cuando compramos un sachet de leche en ¿cómo se llama la caja? en Tetrabric en vez de en un sachet de leche no cuando compramos leche en Tetrabric en vez de en sachet nos gastamos el 60% de nuestro auto en dólares promedio porque los autos tienen componente importado o de hecho cuando nos tomamos el colectivo hasta la Universidad Arturo Jauretche más o menos el 15 20% del combustible que tiene ese colectivo para funcionar son dólares porque vienen de afuera entonces no es que es un problema de cierto sector no es que es un problema de cierto sector social no es que es un problema de cierto sector productivo sino que es un problema general de la economía argentina y es tan traumático porque cada vez que lo solucionamos nos damos un flor de porrazo hiper que termina con una recesión enorme convertibilidad que termina con una recesión enorme y acá estamos tratando de que no termine de la manera que estábamos diciendo recién que si el mercado no nos la financia nosotros la arreglamos que generamos 10 mil millones de dólares de superávit en un año con una recesión de probablemente 5 puntos ¿si? la recesión de 2016 fue de 2 puntos o sea más del doble de la recesión de 2016 y entonces acá es donde los economistas tenemos que decir cómo generamos un sobrante de dólares cuáles son las alternativas para generar un sobrante de dólares y después uno puede tener preferencias ¿no? preferencias pero las alternativas en las alternativas hay cuestiones técnicas digamos yo siempre digo que cuando uno le toca participar en la función pública lo que tiene que hacer es darle a la política el borde y el ancho de la cancha ¿si? decirle mirá estamos jugando en esta cancha tenés tres metros para derecha y tenés tres metros para izquierda cinco te caes y cinco para allá también te caes ¿si? probablemente los buenos políticos son los que cuando vos le decís hay tres metros a derecha tres metros a izquierda te logran generar espacio para tres metros diez tres metros veinte cinco te caes o sea ¿qué quiero decir? tenemos un problema de faltante de dólares ¿cómo podemos hacer? rezar no no es una alternativa desde el punto de vista técnico hacer un cambio cultural porque el argentino piensa en dólares por un problema cultural yo escucho a economistas diciendo esto y me indigno digamos porque si el problema del dólar es cultural es más o menos como decir que el problema del dólar son los argentinos o sea que si vos llenás un país de argentinos tenés un quilombo con el dólar o sea ¿por qué Brasil por ejemplo no tiene un quilombo con el dólar? porque está lleno de brasileros se dan cuenta que las explicaciones son tautológicas y un colega ya fallecido alguna vez dijo mirá si vos traes diez empresarios alemanes y los ponés a producir en Argentina en un mes te están subiendo los precios ahorrando en dólares abriendo una importadora y fugándote divisas o sea no es un problema cultural no es un problema personal es un problema estructural económico Brasil tenía la misma problemática que nosotros con el dólar la resolvió con más de dos décadas si no me equivoco con lo que se denominó la tasa de interés más alta del mundo literalmente entonces uno va y dice no en Brasil no saben cuánto es el tipo de cambio claro pero tuvieron tasa real positiva durante más de dos décadas quiere decir que cuando un brasileño puso un plazo fijo no es que quedó igual que la inflación le ganó a la inflación sistemáticamente durante dos décadas o sea si nosotros apostando al peso nuestra generación y la que viene atrás le gana el dólar hacemos un cambio cultural en una generación y media cosa que no se vio nunca en la historia de la humanidad no es un problema cultural es un problema estructural económico cómo se resuelve la falta de dólares sencillo sencillo dos alternativas tres tres alternativas boom de inversión extranjera que vengan un montón de extranjeros a invertir acá y que nos hagamos socios de esa falta de dólares y que entonces los extranjeros tengan el mismo incentivo a nosotros a generar ese sobrante de dólares porque los necesitan para producir y porque los necesitan para remitir las ganancias si es que las tuvieran a sus casas matrices hay muchas experiencias mundiales muchas no unas pocas experiencias mundiales de este tipo de dinámica en argentina no nos estaría saliendo no nos estaría saliendo con la retórica del gobierno anterior no salía muchos decían por la retórica o sea si querés que vengan no es muy buena idea putearlos sería el tecnicismo con la retórica de este gobierno tampoco sale tampoco sale la inversión extranjera directa está en los dos mil palos hace décadas y no pasa de ahí no pasa de ahí tercera alternativa tercera alternativa no es la tercera después de contar la segunda segunda gracias segunda gracias los economistas cuando pifiamos un número no lo reconocemos es así segunda alternativa bajar las importaciones hasta generar que esto sea cero hasta generar que esto sea cero digamos es un lío porque hay que bajar las importaciones en 30 mil millones de dólares eso es prácticamente cortar la economía argentina a la mitad digo no es estrictamente así porque hay una elasticidad la elasticidad es más alta o sea que te ayuda cuando vas para abajo pero por lo menos sería cortar la economía argentina en un tercio de lo que estamos produciendo consumiendo hoy y es la forma en la que si vos no haces nada te la corta el mercado o sea acá la cortamos con una recesión que nos generó un superávit de importaciones y acá hicimos lo mismo y de hecho yo hoy lo revisé 40 veces pero uno siempre vuelve a tener la duda ¿no? yo hoy revisaba si acá con el tipo de cambio real más alto de estos últimos tiempos digamos de todo este tiempo acá Argentina en estos cuatro primeros años Argentina había tenido un salto exportador no lo tuvo o sea cuando el tipo de cambio pasó a estar de un peso un dólar a cuatro pesos un dólar Argentina en cantidades exportaba levemente más pero teníamos un montón de dólares porque en el medio justo esto pasó cuando el precio de la soja voló etcétera pero lo que pasó lo que hizo el ajuste lo que hizo que generemos ese superior de dólares fue básicamente la brutal caída de las importaciones o sea que si no haces nada el mercado te lo corrige a los tortazos digamos pero te lo corrige y creo yo que esto podés esperar que te lo corrija el mercado o que incluso lo podés ir haciendo vos y ahí probablemente está mi principal punto crítico respecto de el programa que Cambiemos como ya tenía y el programa el fondo que quiero decir si nosotros queremos bajar el déficit externo bajando el déficit fiscal concretamente lo que tenemos que hacer es o subir brutalmente los impuestos cosa que sea probablemente inviable si Argentina es uno de los países de la región con mayor peso de los impuestos si Brasil está ahí un año somos nosotros otro año es Brasil o bajando el gasto y bajar el gasto recién Daniel decía todos empezamos a llorar cuando bajamos el gasto a ver cuando llega la tarifa de luz más cara cuando llega la tarifa de gas más cara cuando llega el agua más cara cuando aumenta el colectivo lo que estamos haciendo es bajar el gasto ¿cómo es? ¿cuál es el mecanismo por el medio del cual esa baja el gasto baja las importaciones? bueno si subís mucho el colectivo y te tomás menos colectivo dijimos el 20% del colectivo son dólares los dejás de consumir si vos por pagar la boleta de luz tenés que pagar no sé 500 600 pesos más por mes por ahí este en vez de cambiarlo cada año y medio cada año cada 6 meses vamos de la escala clase alta de clase baja a clase alta por ahí le pones un vidrio templado lo forrás de cemento si se me cae me muero porque no lo puedo cambiar entonces consumís dijimos 85% menos de dólares o no cambiás el auto y consumís 70% menos de dólares o sea bajar el gasto público te genera indirectamente una caída de las importaciones que te genera un superde fiscal es horrible como recién se decía es horrible y además como le pegás indirectamente como le pegás indirectamente porque el único gasto público que se hace estrictamente en dólares es el de combustibles es el de importación de combustibles entonces ahí sí si el gobierno logra que nosotros apaguemos esta lamparita se ahorra dólares uno contra otro directo todos los otros son indirectos y cuando son indirectos lo que quiere decir es que es más costoso o sea para generarte el mismo ahorro en dólares vos necesitás mucho más reducción del gasto público la tercera es una y con esto cierro porque también voy a hacer una autocrítica en este punto que todos los economistas conocemos podemos enunciar pero que no te vayan a llegar a dar la botonera para hacer eso porque no sabes qué botón apretar que es exportando más o sea la salida no recesiva a este lío que estamos incubando es que Argentina exporte 70 mil millones de dólares por año 40% más que ahora no sería estamos 50 y pico casi 50% más que ahora acá hay un punto interesante digamos yo estuve en la función pública en el también qué botón se toca para exportar más uno tiene un botón baja de gasto otro tiene un botón suba tasa de interés o baja tasa de interés otro tiene un botón vender reservas otro tiene un botón subí jubilaciones hay una botonera nada son gente personas expedientes no importa pero son botones el presidente dice bajen las jubilaciones súbanlas bajen la tasa de interés súbanlas bueno hay botones imagínense que Macri mañana se levanta y dice suban las exportaciones inútiles suban las exportaciones no se dieron cuenta que subiendo las exportaciones zafamos de este lío y no tengo que hacer ajustes no tengo que subir las tarifas no me tengo que pelear con la gente no tengo que ir al fondo va a haber más empleo va a haber más trabajo va a haber más ingresos el tipo se me puede ir a Miami yo lo felicito es más le doy un subsidio para que se vaya a Miami suban las exportaciones vuelven todos y le dicen señor presidente renuncio no encuentro el botón no es tan fácil algunos piensan que es imposible de hecho subir las exportaciones ahora es la única forma de salir de este lío no recesivamente acá es donde esto no es un conocimiento positivo es un conocimiento normativo o sea a mí me gustaría salir de esto subiendo las exportaciones me gustaría es aspiracional me parece más justo para todo me parece un país más lindo me parece que nadie sufre pónganle el contenido político que quieran el contenido retórico que quieran ahora para hacerlo y fíjense en esto probablemente vamos a estar todos de acuerdo o sea salimos exportando más sí salimos exportando más eso no tiene prácticamente discusión ¿es fácil exportar más? no es recontra difícil y acá se acaba de mostrar que si vos tocás el botón que por lo menos el manual con el que estudié yo economía 1 decía que había que tocar para exportar más que es devaluar condición de Marshall Lerner un montón de cosas sofisticadas que ustedes van a estudiar durante el primer parcial en el segundo parcial les vamos a avisar todo eso que estudiaron no se cumple pero lo van a tener que saber demostrar qué sé yo si vos tocas ese botón que es devaluar no exportás más el único botón que tenés está falseado a alguno se le cayó agua ahí arriba y lo tocas y no funciona en la economía argentina entonces probablemente en la universidad donde queremos tener estos espacios para digamos imagínense que esto lo hacíamos con Daniel en vez de acá en intratables no llegábamos ni loco a este punto claro nos tirábamos con cosas yo me levantaba no si viene Daniel yo me voy hacíamos esas cosas qué sé yo la verdad que este es el espacio para discutir y para pensar cómo salimos pero en primer lugar para decir que estén unos estén otros nos guste más nos guste menos sea más simpático menos simpático salir de este lío es dificilísimo hace 70 años que queremos salir de este lío y hace 70 años que tenemos economistas a los cuales le hemos dado la medalla de honor de economista argentino que hacían esquemas fabulosos para que yo hoy en 5 minutos pueda decir se sale exportando más se sale exportando más algunos de ellos los primeros estructuralistas decían y además exportando más no se consigue devaluando más entonces ahí empezamos así uh mira veníamos pensando eso hace un montón y nos dimos cuenta que no ahora seguro que esa salida no es la que te da el Fondo Monetario Internacional pero no es culpa del Fondo digo al revés si vos vas al Fondo y le decís che encontré el botón no hacemos nada de eso que vos decís aprieto este botón y duplicamos las exportaciones les garantizo que el Fondo te dice adelante vení el mes que viene mostrame que subiste un escalón vení el otro mes mostrame que subiste un escalón adelante no lo tenemos no lo tenemos no es que Macri no lo ve no es que lo ve y es malo y no lo quiere hacer no es que Cristina no lo veía era mala y no lo quería hacer no es que no lo ve Alfonsín no lo ve de la Rúa no lo ve digo hipótesis no lo tenemos la función de una universidad pública es construir ese botón si nos felicitamos entre nosotros diciendo que bien el tipo dijo que no está el botón está buenísimo pero duramos 10 minutos si tratamos de ser plurales de escuchar de construir y de batir por ahí de a poquito uno trae un pedacito otro trae otro pedacito y podemos entre todos encontrar el botón de la felicidad muchas gracias yo quería hacer la siguiente pregunta yo reconozco que no existe el botón que plantea Emanuel pero pareciera que el Estado se ha desarticulado tanto que renuncia a la capacidad de administrar botones intermedios llámese por ejemplo seguir rendiendo turismo al exterior llámese seguir no administrando el comercio en materia de importaciones lo cual no quiere decir cerrar las importaciones pareciera que la palabra tipo de cambio múltiple es una herejía que como da lugar a corrupciones si se ha dicho murio etcétera etcétera y lo peor es que si no simultáneamente con lo que está pasando no aplicamos algunos remedios parciales que la totalidad y el último tema donde creo que se podría aplicar alguna parcialidad pero que tenga valor al fin también es en la dinámica que tiene la salida de capitales en la Argentina digamos que hemos pasado de un llamado pero bueno de lo que teníamos a un esquema de un nivel de liberalidad donde incluso las exportaciones no tienen fecha de cancelación el péndulo ha girado a una velocidad desconocida no es la primera vez que gira el péndulo en la Argentina pero esta vez giró a una velocidad desconocida entonces quizá para no agravar la situación porque el fondo además y con esto termino nos puede quizá solucionar el problema de acuerdo a la cifra que viene optimista nos puede solucionar el problema de este año pero en 2019 el agujero sigue quiere decir que si no aplicamos algunos correctivos aunque no sean el de conseguir un boom de exportaciones podemos estar amortiguando para que en el 2019 este digamos aparezcan algunos paliativos que en la sumatoria de esos paliativos hoy se está hablando de reinstalar algunas retenciones porque digamos es verdad que no se puede subir impuestos pero es verdad que acá se bajaron muchos impuestos y nadie sabe con qué resultado digamos nadie sabe bien con qué resultado en cuanto al efecto de inversiones aumento de la producción etcétera etcétera entonces la pregunta es si algunos paliativos o algunas soluciones intermedias que no hacen a la totalidad que no son el gran botón pueden servir para amortiguar esto y para evitar caer en la profunda recesión a ver hay varias cosas en la pregunta así que no sé si vamos a tener tiempo de tratar todas yo primero quería hacer una reflexión sobre a ver que la elasticidad de nuestras exportaciones sea baja no quiere decir que cero en particular para una cosa que dijo acá el señor nuestras exportaciones como en cualquier país son de bienes y servicios yo creo que lo que midió el fondo porque es lo que puede medir y que tenemos medido también en la Argentina la elasticidad precio donde es tipo de cambio y precio internacional de los bienes los servicios es otra historia los servicios son bastante más sensibles al tipo de cambio porque una de las cosas que uno tiene de servicio es el turismo es decir no es lo mismo para nosotros incluso para la ciudad de fronterizas que el tipo de cambio esté de 20 a valores de hoy 20, 25, 28, 22, 19 hace diferencia así que yo creo que hay una reacción del tipo de cambio yo digo para no llevarnos acá normalmente los que somos más viejos somos más pesimistas acá el más pesimista era el más joven así que yo digo no es tan así hay alguna elasticidad después es cierto que en la Argentina es bajo uno puede recurrir a muchas cosas yo digo usted en alguna medida en la pregunta planteaba un montón de soluciones heterodoxas yo en general descreo un poco de las soluciones heterodoxas pero también cuando uno está en una situación crítica que todavía no es el caso esto es cuando uno tiene una crisis financiera o como pasó en el mundo le tiramos con política fiscal le tiramos con política monetaria yo mi opinión siempre fue tirarle con todo lo que pueda si viene un elefante corriendo tele le tiro con el rifle de elefante con un rifle común con la pistola de Cevita y si puedo con una onda porque si me pisa chao entonces acá esto no estamos ahí pero digo a ver para ir un poquito a la cuestión que tiene que ver con esto el gobierno hizo una cosa medio rara al revés de lo que a mí me enseñaba en la universidad que es cuando uno discute si va a abrir los movimientos del país con el resto del mundo en realidad hay muchísima literatura desde que yo era chico y estudiaba economía en la universidad y que te conviene abrir primero la cuenta corriente y no la cuenta capital acá hicieron exactamente al revés entonces si ustedes me dicen a mí si está bien que uno fomente es el carry trade y yo diría al revés ¿ok? al revés entonces a mí me parece que uno hay determinadas cosas donde hay determinados instrumentos heterodoxos que hubieran ayudado ahora para ir a la cuestión de largo plazo yo creo que alguna vez en la Argentina tendremos que dar el debate de que uno nunca tiene que buscar en lo posible tiene que evitar soluciones de corto plazo que me pegan un tiro en la solución de largo plazo yo creo que la razón por la cual nosotros exportamos poco porque somos una economía muy cerrada al comercio y que tenemos una adicción al atraso cambiario adicción que parte de nuestra de nuestra dirigencia porque el atraso cambiario te da votos porque el celular es más barato porque cambiar el auto es más barato en términos de la cantidad de salarios que necesitamos para hacer eso ahora es una adicción que es pegarme un tiro en el pie entonces yo digo uno lo que tiene que tener es compatibilizar y yo entiendo que los políticos no miran lo que decimos los economistas tienen que mirar su mercado como digo yo que creo bastante en los mercados pero hay ciertas restricciones hay ciertas cosas que deberíamos tener claro para usar el ejemplo que usa él de que nos fuimos tres metros fuera de la cancha vos dijiste cinco metros fuera de la cancha ahora que estamos en el mundial el ejemplo me parece muy feliz y con esto cuento una anécdota porque yo creo que yo creo que parte del problema que tenemos disculpen que siempre lo traiga al ámbito académico pero probablemente con Daniel que está ahí es lo que nos obsesiona parte del problema que tenemos es que esa artillería heterodoxa que tenemos para tirarle a un elefante a los elefantes que se nos paran adelante de la economía argentina esa artillería digamos no la tuneamos hace 40 años o sea uno viene un lío de restricción externa y que hacemos los economistas más heterodoxos vamos corriendo a leer a Diamant hay un quilombo porque no hay una edición nueva no encontrás el libro en internet no está entonces incluso cuando llegas al libro ya te devaluaron 70% entonces hay un lío que hay una especie de desactualización de herramientas desactualizaciones de debate y que probablemente en esta universidad lo que estamos intentando hacer también es encarar seriamente esas discusiones porque les doy un ejemplo a mi los tipos de cambios múltiples me parece una idea desde el punto de vista conceptual brillante me parece que en el esbozo de Diamant es una cosa muy desafiante aparte para pensarlo en términos de equilibrio general digamos es un lío interesante para discutir ahora déjenme contarles una anécdota cuando a mi me tocó asumir en la función pública teníamos tipos de cambios múltiples de facto no es que había uno había hecho bueno poner el contado con liqui allá el blue acá el oficial acá y con eso nos desarrollamos estaban de facto había una brecha había una brecha entonces viene un amigo y me cuenta que se fue a Nueva York se fue de vacaciones a Nueva York entonces yo después de descargarle una serie de improperios por conspirar contra la estabilidad financiera del país por haberse ido a Nueva York me dice pero para que te cuento lo que me pasó saco el paquete y en el paquete había una promo estoy usando palabras textuales había una promo que era subir a la ¿cómo se llama? la estatua la estatua de libertad subir a la estatua de libertad 250 dólares le digo vos solo subiste la estatua o sea te la cerraron y subiste vos y la estatua de libertad te hizo así digamos y te sacaste una ¿cómo 250 dólares te van a cobrar para subir la estatua de libertad? y me dice no, no no, no mi amigo digamos está poco poco politizado poco informado o sea él entraba al ministerio de economía y le parecía que entraba donde yo trabajaba tenía bastante poco este no le interesaba era feliz digamos para ponerlo en términos concreta me dice no boludo en realidad sale 50 dólares subir a la estatua de libertad pero los tipos con esta promo además te dan 150 dólares en billetes para que vos hagas los gastos eso es ilegal me están me están fugando dólares ilegalmente bueno te cuento entonces subí y me dice qué sé yo no, no importa o sea pusimos a despegar a hacer brecha es más pusimos a toda la Argentina a hacer brecha porque si vos encontrabas esto te ganabas 120% en los peores momentos 70% en promedio 4 2% un día antes de que el segundo circuito falle en contra de los fondos buitres o sea si hoy nos vendieran dólares dólares a 25% pero en un lugar te los pagaran 35% volvería a haber paquetes para subir a la estatua de libertad que además te dan el vuelto en dólares billetes y anda a hacer una auditoría de cuánto sale pasear por la estatua de libertad con un guía turístico que es muy instruido entonces por eso te cobra el doble que lo que te cobran en no sé dónde entonces digo con la tecnología de hoy con el mundo de hoy y con la composición del déficit de cuenta corriente de hoy que está también muy dominado por servicios me parece que las herramientas no sólo para frenar el elefante sino para reorientar el elefante y que corra para otro lado las herramientas las tenemos que repensar profundamente porque probablemente soluciones viejas a problemas estructurales que se manifiestan de forma novedosa nos haga tener efectos colaterales importantes que vos hoy cierres cambio con el celular no es menor a la hora de repensar las herramientas para poder superar esta restricción de dólares de la economía argentina el tema es mucho más largo pero simplemente para problematizarlo un poco más les agradecemos por todo muchas gracias de la economía de la economía de la economía